Hola, ¿qué tal? Hoy el saludo ambiental es para contarles que Cortolima socializó el presupuesto para la vigencia 2018. El saneamiento básico y la protección del recurso hídrico son algunas de las prioridades. Cortolima socializó el presupuesto para la vigencia 2018. La propuesta ambiental se aforó en más de 53 mil millones de pesos. Escuchemos a la comunidad de cómo les parece ese proyecto de presupuesto para el año 2018. Luego las observaciones que vamos a recibir de ustedes van a estar compiladas en una ayuda de memoria que se la pasaremos el próximo 4 de diciembre al Consejo Directivo para que ellos analicen las propuestas que deben estar de acuerdo con el plan de acción cuatrenal. Una de las líneas de acción más importantes dentro de este presupuesto será la protección del recurso y saneamiento básico. Y esos recursos también van con una destinación específica para la protección de las cuencas hidrográficas. La comunidad presente se enteró de los planes y proyectos que tiene la entidad para el 2018. En épocas de lluvia o de sol, por los árboles, no es talar, es podar, un buen manejo a todo ese inventario que dicen que se ha hecho y que se hizo en la Comuna 4. No es que Cortolima haya entregado, sino que ya cumplimos la ley. Por eso todos los arbolitos ya tienen su respectiva plaquita, todos, las 13 comunas. Bien, es cierto, nosotros, no soy de acá del Tolima, quiero al Tolima, vivo hace muchos años y ojalá la gente que vive aquí del Tolima quisiera y vagué como la quiero yo, que no soy de aquí. Tomemos conciencia La vida entera La vida entera La vida entera ¡Gracias!